El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró este viernes que de no ser por el embargo de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto Nacional habría aumentado en la última década a un ritmo promedio del 10% anual, lo que hubiera situado al país caribeño, según dijo, como número uno mundial en crecimiento. Estudiosos del tema cubano se hicieron eco de las aseveraciones del funcionario castrista. Ricardo Quintana tiene las reacciones adelante. Muchas gracias, Karen Alfredo. Ineficiencia del sistema de gobierno y no del embargo. Así han coincidido varios expertos que no dejan de reconocer, sin embargo, que aunque no ha cambiado el sistema, el embargo ha sido efectivo. Semanas antes de que el tema del embargo vuelva al ruedo en la Asamblea General de Naciones Unidas, el canciller castrista una vez más este pasado viernes acudió a la táctica de la víctima. No hay cubana o cubano en el planeta que no sufra de una manera o de otra los efectos del bloqueo. Rodríguez aseguró que, de no ser por el embargo, el Producto Nacional habría aumentado en la última década a un ritmo promedio del 10% anual, cifra que, desde el real, dijo, situaría al país caribeño como número uno mundial en crecimiento. De manera que se puede afirmar categóricamente que medidas de la naturaleza de las que se están aplicando en este momento, con la hazaña, la intensidad, la agresividad y el alcance extraterritorial con que se están produciendo, son inéditas. Jorge Duany y Sebastián Arcos, investigadores del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, comentaron sobre estas palabras del canciller castrista. Tampoco hay que exagerar la importancia del embargo porque, evidentemente, hay otras fuerzas económicas que no tienen directamente que ver con el embargo, como la crisis económica en Venezuela, el regreso de los médicos cubanos que reportaban millones de dólares al gobierno cubano desde Brasil y la crisis petrolera, en particular, que afecta a Venezuela y a Cuba, son algunas de las fuerzas externas, a lo cual, evidentemente, habría que añadirle también otros problemas internos de la misma economía cubana, como, por ejemplo, el eterno problema de la dolarización y de la doble moneda que no acaba de resolverse en Cuba y que el propio gobierno ha declarado que tiene que atenderse tarde o temprano, sin embargo, no se ha resuelto hasta ahora. Las medidas, sobre todo, de bloqueo a los suministros de combustible son una violación inédita del derecho internacional, de las reglas de convivencia de la comunidad internacional. Es falso porque el modelo económico cubano es un modelo socialista que es terriblemente ineficiente y aún cuando pudiese comerciar con los Estados Unidos, el modelo que se aplica dentro de la frontera cubana es un modelo ineficiente que es, hoy en día, incapaz de comerciar o de comprar, de generar recursos para comprar en el 95% de los mercados del mundo que sí están abiertos. Rodríguez presentó el informe sobre los daños causados por el embargo como un paso previo a presentar entre el 6 y el 7 de noviembre su proyecto de resolución para pedir en la ONU el levantamiento de lo que el régimen castrista califica como bloqueo. Hay suficiente evidencia de que los problemas de la economía cubana van más allá del tema del embargo y que lo que ahora se llama una crisis coyuntural podría ser una repetición del periodo especial que no tuvo nada que ver con el embargo, tuvo que ver con los cambios en la Unión Soviética. Estos 60 años de desastre económico, ese crecimiento minúsculo o negativo de la economía cubana se debe a esa decisión del gobierno cubano, a esa decisión soberana y consciente del régimen cubano de desconectarse del capitalismo y asociarse con el socialismo. Se debe única y exclusivamente en su inmensa mayoría a la ineficiencia de ese modelo socialista que ellos decidieron adoptar. Y cabe recordar que desde 1992, La Habana lleva el tema del embargo a la ONU. El año pasado obtuvo 189 votos a favor y solo dos en contra, Estados Unidos e Israel. Concluyo así, vuelvo con ustedes al estudio, Alfredo. Gracias a ti, Ricardo.